El próximo 17 de abril vamos a organizar nuevamente en el predio de la universidad, en el parque de la facultad, el fericambio, con una importante afluencia de artesanos y de instituciones. En este sentido hay inscriptos más de 60 instituciones y artesanos, así que esperamos que sea una importante convocatoria para toda la población y la comunidad universitaria. Esta sería la primera edición del 2018, ¿ya tienen programado más o menos el cronograma para el resto del año? Sí, en una reunión que se hizo con todas las instituciones que trabajan en este fericambio, se hizo un cronograma de actividades para este 2018 y la primera, con mucha alegría, nos toca aquí en la universidad. En otras instancias será en otras instituciones del medio. Además de la presencia de productores, de artesanos, de instituciones, ¿se van a realizar actividades artísticas también? Sí, nuevamente con la misma temática, la presencia de distintos actores desde el punto de vista artístico, así que en ese sentido hay un importante elemento para poder divertirse y poder visitar esta feria. Este año se ha trabajado en la cuestión inherente a la calidad e inocuidad de los alimentos, así que en ese contexto todas las personas que trabajan con ese contexto tienen cursos de capacitación para que todos los alimentos y todas las conservas contemplen todas las cuestiones inherentes a inocuidad y calidad de alimentos. Recuerden, ¿cuáles son las instituciones que participan en la organización y coordinación de la feria? Sí, este fericambio está organizado por el INTA, como organización del medio, y la universidad. Y también está la Municipalidad de Río Cuarto como grandes instituciones en la organización. Además de todas las organizaciones y artesanos individuales y organizaciones de nivel medio. ¡Gracias!